Tu dejas mis manos correr por tu cuerpo Todo es tan lindo al sentir tu piel Y te acaricio, te beso despacio Y empieza un nuevo amanecer Te miro en silencio, no quieres hablar Me voy acercando, no quiero esperar Y brillan tus ojos en la oscuridad Somos como ríos del mismo lugar Es la primera vez que tu cuerpo Siente el roce de mis labios Porque en ese preciso momento Tu vestido se deja caer Primera vez, primer amor Perfume de rosa, melodía de canción Primera vez, primer amor No hay nada que temer Ahora tu dueño soy yo Ya no eres la niña de antes Eres toda una mujer Ahora mis manos ya conocen Cada piegué de tu piel Es la primera vez que tu cuerpo Siente el roce de mis labios Siente el roce de mis labios Ahora tu dueño soy yo Es la primera vez que tu cuerpo Primera vez que tu cuerpo Siente el roce de mis labios Y siento la ternura de tu piel Y siento la ternura de tu piel Es la primera vez que tu cuerpo Siente el roce de tu amor Siente el roce de mis labios El hombre que te ama El dueño de tu amor Vamos No tengas miedo Es la primera vez que tu cuerpo Es la primera vez que tu cuerpo Un cálido beso Un suspiro que escapa Siente el roce de mis labios Conozco cada parte de tu piel Es la primera vez que tu cuerpo Conoce el nectar del amor Siente el roce de mis labios Y te acaricio, te beso despacio Es la primera vez que tu cuerpo Primera vez, primer amor Siente el roce de mis labios Y ahora tu dueño Soy yo Música 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 ¡Gracias!